Te casaste con un rico por la pura conferencia Tus padres te lo obligaron, hoy sufres por mi presencia Recuerdo que me dijiste cuando estuviste molido No podré querer a nadie, necesito tu cariño El amor que yo te dé, con nadie más lo compara Vive su legado a tu gracia, orgullosos son tus padres No te culpo a mí, mi vida El destino no mandó, lo pudiste ser mi vieja Por lo pobre que soy yo Si algún día nos he encontrado, verás en mí la tristeza Siempre con aquel complejo de la maldita pobreza No te culpo a mí, mi vida No te culpo a mí, mi vida